Venía corriendo muy bien el auto, se ha comportado extraordinariamente bien. Ya lo veíamos como venía presionando, ya el auto 55 de Ford con 3. ¡Uh! ¡González! ¡Fuerte impacto contra el muro en la 3! Este reinicio, quinta bandera de precaución, quinta bandera varilla. ¡Qué impacto! ¡Qué golpe que se llegara hacia arriba! Como queriendo decir, luce bien, él está bien. Él quizás, obviamente. A ver, vamos a ver. ¿Tobar? ¿Tobar con González? ¿Tocaron en la 3? Sí, así es. ¿Entrado en la 3? Contacto. ¡Fuerte golpe! Habían reiniciado, acababan de reiniciar. Vienen con llantas frías, se tocan, entrando a la 3. Y quien saca la peor parte es González. Héctor González, auto 12. Héctor González Jr. Y por Ricky Molli. Reiteración. Viene de un buen resultado la victoria en la fecha anterior. En el dorado Speedway. Fuerte impacto, fuerte golpe. Bueno, quinta bandera de precaución. Y obviamente la pista queda extremadamente sucia. Tienen que limpiarla, tienen que hacer todo el trabajo. El auto que se le barre un poco a Torres, entre la 1 o mejor dicho ya en la 2, muy cerca, se encaminan hacia la 3, se tocan. ¡Mire Contreras! Empujando Tomaselos. Empujando Tomaselos. ¡Uh, trompo! Así es que el oficial estaba mostrando en la torre rápidamente los oficiales a determinar primero que los pilotos estén bien, que es lo más importante. Afectados, vimos a Contreras. Vamos a la repetición. Venían de un reinicio. Contreras, por una nariz, lideraba, superaba a Torres. Torres por fuera, Tomaselos por dentro. 77, ahí termina empujando. Empuja el 55. Exacto. Empieza a irse de cora. El 55 que lideraba por una nariz, superaba a Torres y caminándose hacia la 3. Por ahí va a aparecer Calvo. Mírenle que hace Mondragón. Mondragón ve el espacio, el opening, avanza, supera. Ahí lo aprovecha. Pasa Campos también. Gisela termina tocándose. Mientras estoy viendo ahí al despiste, lo que pasa allá cerca del muro, también Tobar se toca con Gisela. El resultado, bueno, ya vimos lo que pasaba a la entrada de la curva. A la salida de la misma. El 6 es el de Torres. El trompo de Contreras. El 77 de Tomaselos. Por allá está Calvo también. Fuerte impacto por parte de Torres. ¡Bum! Aquí los compañeros de equipo. Se queda sin espacio. Arrinconado Calvo. En su primera participación en la categoría. Así es. Cuatro afectados por el otro costado. Entonces, bueno, ya pasaba a Mondragón. Pasaba a liderar la carrera. Y a Mondragón ya lo habíamos visto que estaba en el lugar. Venía en la tercera posición. Procurando, bueno. Bueno, así es como va a terminar. Así, desafortunadamente, es como va a terminar esta, no solamente la carrera, pero el campeonato. De esta manera, bandera a cuadros. ¡Gracias! ¡Gracias!